lote número 106 son tres hembras de levante pesadas a las 12 y 35 880 es el peso total del lote 880 kilogramos es el peso total del lote promediaron a 293 kilogramos son tres hembras de levante y la base son 3.800 3.800 de base 293 el promedio y 880 el peso total lote 106